Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo se que nunca nadie mas podria amar, porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que mas te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz Si un dia me faltas tu, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo es por ti Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que mas te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz Si un dia me faltas tu, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo es por ti Por ti, por ti, por ti 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 Por ti